Yo creo que va a estar muy bien, la tecnología del piso que se puso es lo mejor que hay en este momento en el mercado, se va a levantar en este momento y confío en que en un rato más podamos checar, pero yo soy también uno de los preocupados porque la cancha está bien y que las chivas nos den una alegría más. Además ya ahora el Atlas también, entiendo que ganó, es que no tenía señal, pero pues todo muy bien para Jalisco, así es que a seguirle y ojalá el Pasto esté al 100 para el partido de Chivas. ¿Qué te va a platicar con Amaury Vergara sobre Chivas? Pues platicamos mucho, Amaury y yo somos buenos amigos, yo veo al equipo que trae el ánimo del 17 cuando se dio el campeonato, que no necesariamente éramos el equipo el que más se creía o el que mejor estaba jugando, pero yo siento a los chavos muy motivados y creo que traemos la onza que se necesita para hacer campeonato. Pues eh, es que no sé cómo quedó Pachuca, perdió, perdió Pachuca, pues puede ser, tarea bien, y una vez. ¿Se portó bien la gente aquí? ¿Qué le parece? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, la gente muy bien, saldo blanco, el operativo vial salió excelente, en temas de seguridad muy bien, la protección, el tema de la primavera para que no fuera a haber algún incendio que complicara las cosas, todo, todo, se dio una noche maravillosa y mejora la manera de celebrar los 200 años. ¿Faltó un mercado nada más? Sí, hombre, nos faltó, pero casi, casi, malo. ¿De qué le faltó? ¿De qué le faltó, Saúl? Pues, vivimos algo que no habíamos visto aquí, y la verdad, fue una pelea extraordinaria, una función muy buena, y sobre todo el ánimo de la gente, el empuje de Saúl, las ganas que le puso un rival que dio una gran batalla, le sorprendió gratamente a Ryder, y Saúl pues sigue siendo el mejor boxeador del mundo, y todos los caliciense muy orgullosos de él. ¿Es un buen evento para los 200 años? Muy buen evento, y mejorable, todo perfecto, saldo blanco, una gran afluencia, el espectáculo muy lindo, el estadio lució espectacular, entonces, bien contento, porque fueron días pesados y con muchas cosas que ver, pero cuando ya vimos que arrancaba la pelea, la verdad es que ver el estadio así, el ánimo, con una gran alegría, con mucho orgullo de hacer caliciense. ¿Qué tan complicado para usted traerlo y convencer que puede ser que una pelea estén? Bueno, fue muy complejo organizar un evento de este tamaño, y alinear las cosas para que sucediera, pero la voluntad de Saúl, que nunca dudó que quería pelear en Guadalajara, y que quería hacerlo en la cuspida de su carrera, pues fue lo que permitió avanzar, y nos dejó una lección muy importante, nos dejó una enseñanza a todos, a Mauri, a todos los que participaron, porque sumamos muchas voluntades para que esto sucediera. Se tuvieron que alinear más cosas de las que luego se imagina uno, pero cuando uno ve el resultado, valió la fecha. Pues cuando lo tumbó la primera vez, yo pensé que ya no se levantaba, pero impresionante, impresionante Ryder, la verdad también, qué voluntad y qué fuerza. Estaba muy cerca de su señora madre, que estaba en la pelea, y fue emotivo también esa parte, porque aguantó golpes durísimos, y Saúl dio una gran pelea. Yo me volví contento, muy cansado, pero contento. La verdad es que había muchas dudas, porque era un tipo de taquilla que no habíamos tenido en Guadalajara, precios distintos a los que conocemos, para otro tipo de espectáculos, entonces, gratamente sorprendido de que se llenara así el estadio, de que hubiera el ambiente que vimos todos, y todavía más cuando vemos una pelea de la calidad de la que vimos. Chivas está arriba en puestos de fin.